Una lanza quizás para muchos desconocida totalmente, pero sin embargo ellos nos traen esta sorpresa para cada uno de ustedes y a la vez nosotros. Aquí está, ya en el escenario de los grandes éxitos, en la entrega de premios Aruma 2013, la agrupación élite boliviana americana con la danza de los huacatóforis. ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! Encontramos los diferentes personajes, todos. Este personaje cansa un búster de cuero bruno que representa al animal Toro Felicia, quien sabiliza la faena española de la cortina, dando origen a la lanza del huacahuaca, en español paquería. Y la lechera o dama manora, es la representación de la persona que comercializa la leche recogida de canada. Ayuda en la siembra, poniendo la semilla en los frutos hechos por el arabo. En la lanza, se caracteriza por llevar varias colleras, lavando la gata lechera. Las pastores. Este personaje, representa a la pastora del plano boliviano, que lleva las palmas en tonos a pastear. En la lanza, se diferencia por llevar la estileta más liviana que en la mano un chico. Bufones o fusillos, saltarines y burlescos, representan también al solo, pues al igual que este hermanito, buscan su prensa y la distraen. Es uno de los personajes principales en la lanza. Tiene movimientos ágiles. A la lanza, es uno de estos sortos y quitados. Gracias. 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 ¡Gracias!